La gente pues es un viaje corto a un sitio que por ahí se lo esperaban Z bus, ahí está su fono y bueno estamos a punto de partir rumbo a Guaral, la tierra de Chanchito Por fin llegamos a Guaral y pues toca ir a la plaza de armas para comer algo bien rico Hola gente pues esta es una nueva plaza de armas más a la colección de plazas de armas de todo el Perú y esta vez es digamos no tan lejano, estamos cerca, esta es la plaza de armas de Guaral provincia vecina Lima el cual pues se encuentra al norte exactamente a una hora y un poco más de viaje por la Panamericana Norte y acá pues uno encuentra los tradicionales carrones por ahí y lo que es la famosa naranja Wando que por ahí has escuchado esa naranja bueno aquí después se encuentra la famosa Hacienda Wando el cual digamos se produce o se cosechan estas ricas naranjas cítricos, voy a buscar la leche y la randería por acá porque dicen que acá también se prueba el mejor chanchito de todo el norte chico será cierto, esta es la tierra también de Manolo Rojas, el comediante, el famoso comediante y también uno de los equipos más tradicionales de fútbol de fútbol peruano que es el Unión Guaral, la guardan de su estrella Pedrito Ruiz pues de acá es de Guaral y justamente el Unión Guaral ahorita está jugando la segunda división en la liga 2 lo que es y digamos lucha por un puesto de ascenso esperemos que pronto lo logre para digamos ver fútbol profesional de nuevo acá en Guaral, ahí está una iglesia muy chiquita muy bonita y de ahí está el Palacio Municipal, por ahí también se encuentra el Mercado Guau, una plaza muy chiquita de ver así que como todo polito que se respete siempre pues tiene su plaza de armas bien ordenada ¿no? hay una procesión en la gira no sé qué es pero bueno hay mucho movimiento comercial mucho movimiento de gente siendo domingo hoy hay procesión hoy día en Guaral la gente de bota wow wow elegante todo el plato todo chanchito ya vengo diciendo que Guaral es la tierra de chanchito cuando te sirven de entrada una carapulcra a tus chicharrones es porque por ahí los chicharrones van a estar bien ¿será cierto? vamos a ver mire este es chanchito al palo y este es Cajachina con su carapulcra y su maracuyab vamos a ver puntaje 10 de 10 elegante mire gente esta es la famosa y legendaria Hacienda Wando muy famosas por sus mandarinas aquí nos han probado la mandarina Wando esa mandarina sin pepa riquísima pues de acá viene acá se creó cabe decir que el ingreso es gratis por ahí también acá hay restaurante está haciendo la propiedad de la familia Graña en su tiempo y pues acá llegó la reforma agraria de Velasco y pues adiós Hacendados ven a la capilla de acá wow se transpire historia acá mira esta es naranja wow miren hay fotos familiares de la familia Graña wow el señor era todo un chalán coleccionaba caballos wow wow se siente todo abandonado un poco no imagínate vivir en los en el siglo pasado con ser dueño de todo esto no wow 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 miren allá ven allá ese es un dibujo de Pedrito Ruiz ¿no? el mítico jugador del LUT Unión Guaral LUT Unión Guaral hola 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 Si vienen a Wando, compren su rico vino. Todos están de Wando, todos. Maceras y fresas, ¿no? Ya, denme ese... Borboña. Borboña.